neta que los panuchos son bastante chistosos miren ustedes el día de hoy lo que organizaron en varias ciudades del país salieron a una protesta así como ven ustedes en sus coches AMLO fuera por traidor y cosas así no solamente panuchos porque por ejemplo esta señora Fernanda Betancourt ella es más bien calderonista no no es que esté en favor del cártel del pan sino más bien en favor del verdugo del genocida Felipe Calderón y así varios de ellos no solamente son panuchos también hay quienes pues padecen el síndrome de Estocolmo y quieren que regrese dando la cara Margarita Zavala la calderona pero pues obviamente gobernando el genocida y entonces salieron a la calle no el pueblo está tan feliz que hoy varios estados salieron a manifestarse contra el pésimo gobierno de AMLO la realidad no se puede ocultar México está en crisis y son muy chistosos fuera AMLO llevan con sus perritos es la marcha de los de los panistas de los que extrañan al delincuente Peña Nieto o extrañan al delincuente Felipe Calderón es eso o sea es el síndrome de Estocolmo esta gente no está en favor de un México mejor esta gente está en favor de un México en el que ellos vivían mejor en el que a ellos les convenía que estuviera un genocida en la presidencia o un rata como el chacal de Atenco Enrique Peña Nieto esa es la realidad y les convenía muchísimo porque pues ya saben se hinchaban de dinero con estos gobiernos criminales y corruptos ahora se hinchan de dinero con el nuevo gobierno corrupto de López Obrador pero son otros y eso no les gusta y hay varios videitos no se empuebla ni son tantos eh miren obviamente se hacen filas enormes porque pues van en coche pero pues irán cuantos dos tres en coche nada más imagínense dos o tres en coche pues qué espacio ocuparía toda esta fila a ver si la alcanzamos a ver uno dos tres cuatro cinco diez quince veinte coches hasta donde se alcanza a ver van cuatro o sea ochenta personas que cabrían en un espacio de donde están tres coches más o menos no entonces ni son tantos lo único es que extrañan extrañan el genocidio extrañan al delincuente Peña pero es exactamente la misma porque no cambia y hay estas a ver si abre rápido lo que abre hay una imagen de webcam webcams México en Paseo de la Reforma se escucha ¿no? y ahí van creo que están dando vueltas nomás ahí en reforma al ángel de la independencia y ahí van pero pues en realidad no es gente que esté en favor de un México diferente está esta gente está en favor de un México donde les convenía vivir repito AMLO eres un traidor mentiroso genocida como Calderón como Peña Nieto es lo mismo la verdad es que da mucha tristeza ver cómo pues cómo de los dos lados tanto en la derecha como en la izquierda de la derecha hay un montón de gente que necesita que la pastoreen o sea que están dispuestos a delegar su responsabilidad en una persona que siempre va a terminar traicionándolos y estos son todavía peor porque son masoquistas o sea no les bastó con un gobierno como el de Peña Nieto en el caso de los que sean aplaudidores del PRI adoctrinaditos del PRI o como el gobierno de Felipe Calderón en el caso de los que sean aplaudidores del genocida o sea no les bastó un gobierno así para darse cuenta que no era ni democrático no era ni justo que simplemente tanto unos como otros llevaron al país en lo que estamos a lo que estamos viendo hoy y lo que se padece el día de hoy es exactamente lo mismo está en Querétaro Andrés López en Querétaro no te queremos AMLO vete ya tienen billete ¿no? para mandar a hacer lonas así bien bonitas el mismo de Puebla esto es en Oaxaca caravana de vehículos esto es en Guadalajara zona metropolitana de Guadalajara esto también en Guadalajara se quejan de que no son bots dicen ellos López vete ya eso ¿dónde será? en Salimos en Mérida más de Puebla la glorieta de los niños héroes ¿dónde? creo que es la misma de acá arriba si en Guadalajara y ahí va ¿no? miren nada más o sea viajan bien vean los cochecitos ¿no? miren nomás un pinche coche nuevo vean ¿eh? de esto se trata todo que ridículos en serio esta es una iniciativa que copiaron de los fachos de la extrema derecha en España y lo sé porque por ahí una de sus organizadoras estaba promoviendo eso como en España saldremos este sábado o como en España quiere decir que tomaron la iniciativa de estos tipejos de la extrema derecha en España por ahí alguien me preguntó ¿por qué no hablas de las protestas en España? ¿por qué es esto? es esto o sea las protestas en España empezaron en uno de los barrios más ricos de Madrid después duraron una semana ni siquiera pudieron organizar algo en serio y una de las acciones que realizaron creo que fue hace ocho días sí hace ocho días el sábado fue precisamente el protestar en vehículo en el paseo de la castellana creo que sí fue en la castellana las zonas pijas las zonas fresas las zonas nice entonces ¿para qué hablar de eso? antes de aplaudir eso deberían ver ¿quiénes son estos tipejos de Vox? ¿de dónde vienen? ¿de dónde viene la gente del Partido Popular? el partido que fundaron ministros de Francisco Franco lo que apoyan ¿cómo se puede apoyar o cómo se puede hablar bien de ciudadanos que protestan y que salen a las calles con banderas nazis con banderas franquistas es ridículo así es que para el que preguntaba ahí está es un asco y es igual que esto ¿no? estos utilizan la bandera del genocida y la bandera y la bandera del chacal de Atenco Cuernavaca también ahí van otros es el mismo video de hace rato AMLO farsante comunismo ¿qué va a ser comunismo? pues que no ven lo que está haciendo farsante comunismo fuera no más socialismo siglo XXI yo creo no tienen ni claro el concepto de comunismo y socialismo porque de tenerlo claro no lo confundirían en un cartel no tienen idea ¿qué va a ser comunista o socialista López Obrador? es un puerco neoliberal de pacotilla que engaña a sus adoctrinaditos y ya eso es todo si no ahí están de prueba las obras ¿no? basta de socialismo dice este pobre menso socialismo en fin mentiroso inepto dicen es una organización de esas que aparecen todos los días en Twitter Frena AA que es este la la nueva agrupación que formaron estos derechangos Caravana en León son varias ciudades pero es eso se trata nada más y nada menos de esto gente que extraña tener la pata en el pescuezo dada la situación ellos lo único que están pidiendo es que regrese el verdugo el otro este no les gusta como los los trata este verdugo no les fascinaba como los trataban los otros Caravana Frena 30 de Mayo que asco en serio son ovejas nada más ovejas que necesitan que los pastoreen Mérida te saluda les digo no son muchos vean muchos vean la fila de este video un minuto más o menos pero no son muchos porque cuando más apretados vayan en los coches van 4 5 pongan pues en realidad no es ni siquiera una marcha muy numerosa ¿cuántas personas les gusta que haya en esta columna de ver mil si no mil personas hombre son un montón vean que flojera esto en la ciudad de México como se atreven a comparar a López Obrador con Fidel Castro de verdad es que es no entender que no entienden y vean las mantitas o sea es gente que tiene el billete tosco y majadero para hacer esto en Yucatán Mérida supongo no no conozco ese lugar y ahí andan esto en Jalisco también vean esta pobre los mexicanos merecemos este gobierno comunista yo no se nos acaba el tiempo la agenda chavista del foro de Sao Paulo avanza cada minuto únete frena para salvar a México si no pues enséñate a vivir como en Venezuela ni escribir sabe la pobre Vicky y ahí andan pues que va a saber escribir la pobre muchacha renuncia ya le dicen esto en no sé dónde sea Cancún y este que dice que está trabajando la ciudad de México de dónde sacó esa idea AMLO segundo segmento Hugo Chávez el que quiera mucho dinero que se meta a escuálido de verdad que dan mucha penita miren los demás ahí están tanto unos como otros ovejas que necesitan que los estén pastore dan asco neta dan mucho asco ahí se los dejo compas saludos chau